Después de haber estado varios días sin ninguna actualización, se dio a conocer que Carmen Salinas continuó presentando mejorías en su salud. De acuerdo con el parte médico más reciente, el contratiempo cerebral que tuvo la primera actriz ha disminuido casi por completo. Ha pasado casi un mes desde que Carmen Salinas tuvo que ingresar al hospital. Después de que por este contratiempo cerebral, la actriz se entrara en un estado de coma natural, del cual hasta este momento aún no despierta. A pesar de estas buenas noticias, la actriz de 82 años de edad continúa siendo reportada como delicada. Sin embargo, hay notables avances que mantienen las esperanzas de una pronta recuperación. De acuerdo con la información proporcionada por la hija de la actriz, María Eugenia Plasencia, el fluido que tenía la actriz en su cerebro ha sido reabsorbido en casi su totalidad. Aunque la condición de Carmen Salinas sigue siendo delicada, han informado que ella continúa respirando por su cuenta. Únicamente es auxiliada, de manera mecánica, por lapsos, para evitar que ella se canse por hacer un mayor esfuerzo. Con sus propias palabras, su hija mencionó. La buena noticia es que ella no tiene derramo. Es una gran noticia. A ella le quitan el respirador, pero se lo vuelven a poner para que descanse. Ella sigue con sus movimientos. Carmen Plasencia, nieta de la primera actriz, comentó que tristemente Carmen Salinas aún se encuentra sin despertar. En pocas palabras, dijo que todavía no hay conciencia de su parte. Esto hace que todavía no haya una respuesta, ya que Carmen Salinas, como dicen, aún sigue muy muy dormida. Por ahora, lo que los médicos están esperando es que su cerebro logre desinflamarse con el paso de los días. Ella se mantiene con terapia muscular, para que así se puedan evitar otro tipo de complicaciones. Acerca de esto, en una intervención con el programa Hoy, la hija de la primera actriz comentó. Diario está con un terapeuta de ejercicios, de brazos, piernas y va muy bien. Se ponía tensa porque no le gustaba. Recordemos que Carmen Salinas tuvo que ingresar al hospital, inmediatamente al área de cuidados intensivos, desde el pasado 11 de noviembre. Esa noche ella se encontraba muy tranquila en su casa, cuando de repente una persona la encontró ya desmayada. Este desvanecimiento alertó muchísimo a su familia, más porque Carmen Salinas acababa de llegar de trabajar. Cenó, se metió a bañar y estaba viendo su telenovela. Según se informó poco después, la actriz fue encontrada, inconsciente por algunas empleadas suyas. María Eugenia Plasencia dio a conocer que la primera actriz ha tenido un ritmo de trabajo muy cansado durante años y años. Prácticamente toda su vida Carmen Salinas ha trabajado. María Eugenia comentó que su mamá se levanta muy temprano, anda a la corre y corre, se va a sus llamados y no llega hasta su casa, hasta altas horas de la noche. Recordemos que Carmen Salinas ya es un adulto de la tercera edad. Ella tiene 82 años de edad y aunque en diversas telenovelas y producciones la vemos muy girita, lo cierto es que al final de cuentas el cuerpo te pasa factura. Si uno no descansa las horas necesarias y no come adecuadamente, por supuesto que de un momento a otro te va a faltar energía y algún contratiempo mayor te puede llegar a suceder. Hasta este momento ya han sido demasiadas las semanas que Carmen Salinas ha estado en el área de terapia intensiva. Como han dicho los médicos, hasta este momento no logra despertarse del coma natural en el que se encuentra. Aún así la esperanza continúa y definitivamente la familia de Carmen Salinas ha tomado la decisión de no desconectarla para nada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.